Las cuatro de la semana. El gobernador del estado entregó obras educativas, sistemas de agua potable y acciones de piso firme en las comunidades El Tejocote, El Socavón y La Presita del municipio de Villa de Reyes y llevó acciones de recámaras adicionales y la pavimentación de la calle Hidalgo y puente vehicular en Santa María del Río. En el municipio de Venado, el doctor Toranzo entregó obras del programa de piso firme, ampliación de viviendas con captación pluvial, estufas ecológicas, ampliación de red eléctrica, inauguró aulas y entregó mobiliario escolar, así como el techado de una escuela telesecundaria y pavimentación de calles. Al poner en marcha la colecta anual de la Cruz Roja, Fernando Toranzo Fernández hizo un llamado a los potosinos a responder a la institución, indicó que inicia un complejo académico que albergará el primer centro de investigación en enfermería y la primera escuela de técnicos en urgencias médicas. El Ejecutivo del Estado se reunió con la Comisión Diplomática de la República Popular de China, encabezada por el excelentísimo señor Xiaoki Kui, embajador de China en México y 17 empresarios de este país interesados en invertir en el Estado de San Luis Potosí.